Estamos aquí haciendo estas mingas que cada semana lo estamos haciendo todos los jueves junto con la compañera concejal, con el apoyo del alcalde y las personas que viven en todos los sectores. Esta es una limpieza de una minga para poder nosotros mejorar nuestra parroquia. Primera vez que tenemos a una autoridad así, con esa gana de trabajar por el pueblo y por qué no apoyarnos todos, porque aquí en esto hay que apoyar los unos a los otros. Trabajar en conjunto para que se haga esta limpieza de la mejor manera. Le pedimos a la ciudadanía que nos colaboren, que trabajemos juntos para lograr el objetivo de tener una chalilla limpia.